Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia Nina, Verónica y Elena. Hace unas poquitas horas salió el boletín de visas de febrero 2024 y trae muy buenas noticias. La primera, para la visa de diversidad de los seleccionados 2024, afirma lo que había propuesto el boletín de visas de enero 2024, diciendo que se iba a ver para el rango de Sudamérica hasta el número 1600. Bueno, pues el boletín de visas de febrero indica lo mismo, que sí se va a ver hasta el número 1600. Entonces, si usted tiene su número de seleccionado, vamos a suponer 2024 SA00001594, usted está dentro del rango de los 1600, entonces usted debe estar atento a su correo electrónico para ver que el KCC le comunicará que se dirija a la página del dvprogram.state.gov en donde tendrá su carta para la cita. Eso también depende de cómo se irán moviendo ciertos consulados, pero hay que estar atentos. Ahora bien, ¿qué es lo que proyecta el boletín de visas para la visa de diversidad para marzo del 2024? Pues para marzo del 2024 el boletín de visas espera poder avanzar hasta el número 2200 para lo que es Sudamérica. Entonces eso es una gran noticia. ¿Será verdad? No lo sabremos. Habrá que ver si es que ellos pueden desde 1600 llegar hasta el 2200 en marzo. Si usted está en ese rango, pues esté atento a su correo electrónico, revisen el dvprogram.state.gov para ver si ya le llega su carta. Si le llega, recuerde que tengo muchísimos videos. Véalos, por favor, qué es lo que uno debe hacer cuando le llega la cita. En cuanto a Europa, en enero el boletín de visas dijo que esperaba para el ranqueo de Europa llegar hasta el número 13500. El boletín de visas de febrero ratifica que va a llegar para el número 13500 y que pueden esperar para Europa para marzo, de acuerdo a la proyección que sale en el boletín de visas de febrero 2024, llegar hasta el número 16000. Ahora bien, en cuanto a los cuadros de las acciones finales, que es el cuadro A en el boletín de visas para peticiones familiares que van en las categorías del F1 a la F4, la categoría que se movió para todos los países fue la F2A que iba del primero de noviembre del 19 a febrero 8 del 2020. Se movió varios meses y para lo que es México se movió del 22 de octubre del 19 al primero de febrero del 2020. Entonces, eso es una gran noticia. Ahora vamos a ver el cuadro B para lo que son peticiones familiares. Categoría F1 al F4 no muestra ningún cambio entre lo que ha sido el boletín de visas de enero 2024 al boletín de visas de febrero 2024. Tenemos que monitorear la visa de diversidad 2024. No sabemos qué es lo que vaya a ir pasando, pero en todo caso, lo que quiera que pase, recuerde quién está en control de nuestro futuro. Entonces, a poner buena cara, a orar mucho. Muchos de nuestros países están pasando por situaciones muy difíciles y no hay lugar en el mundo seguro. Si usted me sigue en Instagram, pues podrá compartir conmigo a diario. Si no, les agradezco sus likes, sus suscripciones. Tengo muchísima información aquí en el canal de YouTube. Entonces, véala, por favor. Recuerde que no puedo contestar preguntas específicas sobre casos a través de las redes sociales. Eso solamente lo puedo hacer en consulta privada debido a mis regulaciones profesionales. Les agradezco sus corazoncitos, sus likes y nos vemos en un siguiente programa. Hasta muy prontito. Gracias. 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 Gracias.